¿Qué se siente Jeremy? ¿Puedo hacer su uniforme? Lo máximo, es un orgullo para mí, yo sé que el sueño del Dominicano es representar su país y tener la oportunidad de hacerlo, en verdad que estoy muy contento. Tomando en cuenta que jugaste bastante el año pasado a pesar de las lesiones, pero la post temporada fue profunda. La primera vez que se te habló sobre esto, cuéntanos que recuerdas lo que hablaste con Nelson, si fue el primero que se te acercó, ese momento si lo puedes recrear para jugar con la Selección Dominicana. Bueno, yo lo que sé es que desde que se acabó la Serie Mundial, me llamaron y me dijeron que si estoy dispuesto a representar el país, y una vez le dije que sí, como le dije, el sueño de todo el Dominicano es representar a su patria y gracias a Dios se me dio esta oportunidad. ¿Qué te dice Jerónimo, tu mamá, de todo esto? Que lo disfrute, que lo disfrute, en verdad que es algo especial, que me divierta y que lo disfrute. ¿Cuándo y cómo fue la primera reunión con los compañeros dominicanos con ese uniforme? Bueno, hoy fue el primer día que nos vimos, y en la UAU en verdad que se sintió la unión de una vez. Bien, del equipo se ve bien, en este equipo no hay ego, todo el mundo aquí tiene la misma meta que de ganar, y con la ayuda del señor vamos para adelante. En los medios internacionales sale República Dominicana como favorito. ¿Eso no le pone presión al equipo no hay? En verdad que yo no creo en eso de proyección. Yo solamente creo en el equipo de nosotros, yo solamente creo en los muchachos que tenemos al Clubhouse, y yo sé que todo el que está aquí quiere ganar, y va a hacer lo posible para traerle esa corona a la República Dominicana. Así que el plan es jugar fuerte todos los días y que sea la voluntad del señor. Jeremy, tanto Cano como Rodney Linares, como Nelson Cruz, hablaron de la importancia de la química en los vestidores. ¿Cómo crees que aporta esa química el hecho de que tú y varios de tus compañeros de los astros forman parte de este equipo? Yo digo que un equipo, para ser ganador, tiene que tener buena química. Y en este equipo, como le dije, aquí no hay algo. Aquí todo el mundo sabe que la única meta es ganar esto. Y vamos a hacer todo el todo por el que alcance esa meta. ¿Y uno de los sacrificios pudiese ser o era Jeremy en otra posición, que no sea el campo corto? ¿Estarías dispuesto? Claro que sí, hasta el recorreo bastante. ¿Qué es lo importante para ti representar a la República Dominicana? Como le dije, el sueño de cada muchacho que nace allá en el país de nosotros, que es una isla de béisbol, y que vemos, nuestros ídolos son los grandes ligas. Nosotros siempre queremos representar a nuestro país, y es todo lo que sea. ¿Tú quieres pelear tu permanencia o tu presencia aquí con el equipo dominicano, con los astros, tomando en cuenta que este evento es muy complicado en cuanto a los permisos? Bueno, en verdad no tuve que pelear mucho, porque ellos saben que este evento para nosotros es grande. Ellos saben que los latinos echamos mucho amor al béisbol, y en verdad que no peleamos. Jeremy, estuviste en un equipo con nombres y estrellas, pero tener el mismo uniforme, la misma gorra, luchar por la misma causa con Manny Machado, ver ahí Sandy Alcántara, el mismo Julio Rodríguez, que ustedes la pasada temporada fueron dos jóvenes sensaciones. ¿Qué puedo decir sobre eso? Eran un tremendo equipo, ¿me entiendes? Y esto va a ser un evento de mucho gusto, lo vamos a disfrutar, pero yo digo que puede servir también de aprendizaje, porque como usted dijo, Manny Machado, Segura, Willy Adame, se puede aprender mucho de esos peloteros. Jeremy, ¿cuál fue tu primera impresión al ver el grupo entero juntos? Tenemos un tremendo equipo. Vamos a decir un par de más aquí. Jeremy, el año pasado, para esta fecha, había muchas expectativas a tu alrededor, el Instituto de Carlos Correa, pero nadie se imaginaba que ibas a ser el MVP de la Serie de Campeonato y de la Serie Mundial, y estar ahora como un estelar del equipo dominicano. ¿Qué pasa por tu mente al ver este año completo con todos los que has logrado? No, yo digo que el enfoque es el mismo. El año pasado yo entré en entrenamiento con la mentalidad de que solamente iba a seguir mejorando todos los días, que él mejoró un poquito más. Y este año vengo con la misma mentalidad, seguir mejorando, y nada, seguir jugando fuerte y seguir entregándolo todo. ¿Qué do you think this means to your father, that you're representing the Dominican Union? I think he's proud. I think it means a lot to him, you know, being a Dominican-born big leader as well. You know, our dream is to represent our country. So, to get the opportunity to do it, it's special. And what about if you could blow off the World Series and the WBC at the same time, what would that mean to you? The stage in your current available time. It'll be pretty cool. You know, that's the plan. The plan, we're here to win it. So, that's what we're working towards. Jeremy, ¿con qué se emocionó más tu papá cuando le dijiste que ibas a Grandes Ligas o cuando le dijiste que hiciste el equipo dominicano? Con los dos. Con los dos, con los dos, porque, como le dije, llegar a Grandes Ligas siempre ha sido el sueño mío y también un sueño que comparto con mi familia. Y representar a mi país es lo mismo. Es un sueño que comparto con mi familia y en verdad que se va dando bonito. Jeremy, si puede enviar un mensaje a la República Dominicana, la gente que está viendo esto aquí, ¿qué decirle? La gente, el Plátano Power. Ya hablaste de la química que hay en el equipo, que eso es importante, pero ¿qué mensaje decirle al fanático dominicano? No, un saludo a las fanaticadas. Les pedimos que nos sigan apoyando. Tenemos un tremendo equipo. Lo vamos del todo y para adelante, para adelante. Plátano Power. ¿Cómo es eso del Plátano Power? No, la verdad, para ustedes, el equipo dominicano. No, 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 la de Plátano Power, vamos a guardarlo para el juego. Ok, we've got a clear, it's really going to have a meeting in here, so we've got to clear the room out. Gracias, Jeremy. Gracias. Gracias.